Saludamos a Roberto García, él es ingeniero, él es parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, director del DITCO, importante también porque además es analista político, con temas de coyuntura nacional como lo que está transcurriendo este día en la Asamblea Nacional a propósito de la presunta vinculación de delito de concusión por el caso Nene con la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cómo está Roberto? Buenos días, bienvenido. Buenos días, yo con gusto. A su criterio, Roberto, ¿ella debería dejar el cargo y enfrentar la justicia a propósito de que esto prácticamente ya le corresponde a la Asamblea Nacional? Sí, más bien el deber es de la Asamblea permitir que la justicia haga una investigación. Como ciudadanos todos queremos saber la verdad, todos queremos conocer qué es lo que realmente pasó. Y lo que está pasando en este momento desde la perspectiva ciudadana es que la Asamblea trata de impedir que la justicia evalúe si realmente la vicepresidenta tuvo algo que ver en este caso o no. El mismo hecho de bloquear un posible juicio o una posible investigación es algo que básicamente nos hace recordar a la Asamblea anterior, a la Asamblea donde todas las cosas eran amarradas, donde todas las cosas tenían un fin político y deberían darle paso a esto. El problema es que no le están dando paso, argumentando que no tienen información y que recién van a ver hoy. Tienen que evaluar, claro, pero lo normal es que dejen que esto ocurra y que pueda la justicia hacer su investigación normal y tranquila. Pero existe ya el pedido de enjuiciar a la vicepresidenta Abad. ¿Su destitución podría estar tomando forma a propósito también de estas pongas políticas que hay entre la Asamblea Nacional y también el Ejecutivo? Realmente ahí la Asamblea yo creo que está en una suerte de negociación, porque al momento de que el presidente Novoa piense en una reelección, tiene que dejar el cargo. Por supuesto, claro que sí. Y ella como vicepresidenta tiene que asumir el cargo por más o menos seis meses. Entonces esto le permite a la Asamblea negociar con ella el posible apoyo para poder cogobernar durante esos seis meses. Y eso es lo que posiblemente esté afectando o que se pueda avanzar con respecto a una posible investigación o un juicio político, ¿no? Porque nadie está diciendo que ella es culpable o no. Lo que se está diciendo es se investiga y se juzgará, pero todavía falta un proceso largo y hay que demostrar que ella es culpable. El problema es que ellos no quieren ni siquiera que se avance con esa investigación. ¿Existe un límite de tiempo en el que la Asamblea pueda dar ya su decisión, Roberto? Entiendo que tiene que ser el día de hoy, sí o sí. Puede ser el mediodía o en la tarde. El problema es que quieren que la sesión sea reservada para que, bueno, tiene un principio básico. Es información reservada porque está en investigación. No tiene por qué ser expuesta porque todavía están investigando. Bajo ese criterio, la sesión debe ser reservada. Pero el lío es que tienen que hoy sí o sí determinar si procede o no procede el paso de acceso político. Ahora, la vicepresidenta goza de inmunidad porque está en funciones. Eso todos lo conocemos. Pero si la Asamblea no autoriza, simplemente no se la puede procesar, Roberto? No, no se la puede procesar. Inclusive la fiscalía tendría que parar un poco la investigación sobre ella, no sobre el caso, porque el caso Nene todavía tiene más actores. Lo que harían es no vincularla o no hacer investigaciones sobre ella. Si fue parte de ese delito, pues podría quedar impune. Ahora, cuando existe un proceso penal, Roberto, la fiscalía realiza la audiencia de formulación de cargos. En este sentido, la Fiscalía General del Estado puede solicitar medidas cautelares, incluso también la prisión preventiva a la vicepresidenta Verónica Abad? No, en este momento, de lo que entiendo, ella no puede ser procesada o tener prisión preventiva porque está en funciones. Justamente es por eso que la Asamblea tiene que permitir que se haga el juicio político para ir avanzando en caso de que se requiera, porque también no es pedir prisión preventiva por pedirla. La prisión preventiva es una acción de última ratio que lo que permite es precautelar los intereses del Estado para que esa persona sea juzgada y para que esa persona pague su culpa en caso de ser requerido. Entonces, no es necesario que en una investigación alguien tenga prisión preventiva. Ahora, no se sabe exactamente en qué momento se rompieron las relaciones entre el presidente y la vicepresidenta Verónica Abad. Toda esta situación, incluso lo ha dicho ella en varias ocasiones en entrevistas, ¿es consecuencia de una mala relación entre los dos? ¿Esto ha trascendido a este juicio político? Yo creería que no. O sea, un problema es las diferencias políticas que pueden tener dos actores que siempre van a existir. Siempre un actor político va a tener confrontación y va a tener problemas con un montón de actores. Eso es un tema distinto. Esto estamos hablando de un posible delito. Tráfico de influencia donde hay audios claros entre el hijo de ella y la persona que denunció este delito, donde se ve que negocian por puestos en el despacho de ella como vicepresidente. Entonces, lo que hay que hacer es investigar si realmente ella tuvo algo que ver y se está persiguiendo es un delito. La acción política y la coyuntura política es otra y tiene otro mecanismo de acción. Lo que sí está claro, Roberto, es que el país no necesita otra pugna política más, principalmente viniendo desde el gobierno. Eso está claro. Sí, totalmente de acuerdo.